Para este tutorial vamos a usar pinceles, silicón frío del que es líquido, cordón de lentejuelas, popotes, yo usaré estos que son blanco con celeste, bolsas de plástico triangulares, fome diamantado de color dorado, rosa, blanco y celeste, estrellas de unicel, cordón, tijeras, pintura acrílica amarilla y verde, silicón y una base de madera, todos estos materiales los puedes encontrar en Fantasías Miguel. De color verde vamos a cubrir la base. Puedes poner un plástico abajo para no manchar la superficie sobre la que estés trabajando. La vamos a dejar un ratito mientras seca y ahora usaremos las estrellas. Vamos a pasar la forma de una de las estrellas en la parte de atrás del fome diamantado de color amarillo con un lápiz y luego lo recortaremos. Y luego lo recortaremos. Aquí también puedes usar un plástico en la parte de abajo para no manchar la superficie sobre la que estés trabajando. Y esperaremos a que seque. Y esperaremos a que seque. Ahora pasaremos esta forma a la parte de atrás del fome diamantado color celeste. Y lo vamos a recortar. Haremos esta otra pieza, la vamos a imprimir, recortar. Luego la pasaremos en la parte de atrás del fome de color rosa. Y lo recortaremos. Esta es otra pieza que podemos hacer, la vamos a imprimir y lo recortaremos. Esto lo vamos a pasar a la parte de atrás del fome color blanco. Y lo recortaremos. Ya que la base esté seca, vamos a pegar en la parte de arriba el cordón de lentejuelas. Esto lo vamos a hacer con el silicón caliente. Y le iremos dando vueltas de esta forma. Ya que estén secas las estrellas, en la parte que no pintamos vamos a pegar el foaming. Esto lo haremos con el silicón frío. Ahora pegaremos con este mismo silicón frío la colita de la sirena en la parte de abajo. Luego acomodaremos y pegaremos las estrellas. También agregaremos las otras piezas de color rosa, yo hice dos. Y también las piezas de color blanco de esas hice cuatro. En las bolsitas triangulares podemos agregar dulces o palomitas. Luego agregaremos un popote y haremos un nudo con un poco de cordón. Esto lo puedes enchinar pasando las tijeras con cuidado. Los agregaremos a nuestra base y ya estará listo. Puedes usarlo para decorar un evento con temática de sirenas. Espero que te haya gustado esta idea, cuéntame en los comentarios qué otros temas te gustaría ver. Comparte estos tutoriales con tus amigos, suscríbete a este canal y nos vemos en el próximo video.